Bueno, bienvenidos de vuelta a las colinas de los vientos que por cierto, el anterior día se me olvidó enseñaros a esta coleguita con eso del shiny hunting, se me olvidó enseñaros a Lil Enchetada aquí la tenéis chicos, con diligencia, adicción al trabajo, huelga de hambre y maestría y mirad a quien estamos criando estamos criando a Dezemu, y diréis ¿por qué? bueno, veis las habilidades que tiene, velocidad sobrenatural, corredor, resistencia inagotable y rapidez resulta que Dezemu es quizá el pal más rápido del juego en cuanto a montura y para las cuevas viene que te cagas de bien y me estoy preparando uno ya con esas cuatro habilidades para cuando tengamos que explorar cuevas, tenerlo preparado chicos a ver si me da el huevito en cuestión y lo podremos retirar de ahí para que Jormund Tide siga haciendo cosas y luego enseñaros también, madre de Dios, la cantidad de brillosos tío espérate, a ver si lo identifico mirad, por un lado tengo a Mosanda brilloso que me ha salido hace un rato, ha sido el último que he pillado diferente más cositas, ¿qué más? Gorirat, me ha salido otro repe, al igual que Vigar, que me han salido unas cuantas también estamos buscando ahora a Elisabi, que va a ser bastante complicado de pillarla tenemos por otro lado a Pichilla, a Chillet lo dicho chicos, tenemos aquí a Chillet, doble además estaba buscando a Kitsun por las noches y me ha salido Chillet, me ha salido repetido además luego tenemos por aquí otro Reindrix, que también me ha salido por si fuera poco, fijaos, Kitsun brilloso, me ha terminado saliendo al final ¿qué más? mirad, ¿quién está aquí por fin? Broncherry, brilloso, ya lo tenemos chicos me ha salido después de un buen rato de intentos, eh pero al final se tiene de momento ya, y tengo aquí 200.000 de Acemus a ver si a este le da la gana poner un huevito en condiciones voy a guardar esta comida y voy a seguir buscando a Elisabi, chicos vamos a hacer una cosa con Elisabi, voy a dedicarle una hora, hora y media como mucho, a ver si tengo suerte y si no, hacemos un cambio de tercio y nos vamos al volcán chicos, para no estar todo el rato con Elisabi que me gustaría mucho pillarla, pero vamos a intentarlo una hora, una hora y media a ver si este pone un huevo y con suerte es y ya lo cambio y luego, cuando sea de noche, vamos a venir por aquí chicos, porque sale Tombat salen muy poquitos, pero prefiero buscarlo en esa zona, que además de vez en cuando también sale Nox antes que irme a las cuevas que es más coñazo, o sea que mientras tanto, por la noche nos vamos a esa zona pero, cuando es de día vamos a buscar a Elisabi a ver si hay suerte, mira, esa hija de puta pero no salen muchas, eh salen más bien poquitas oh, Vigar me había emocionado, eh me había emocionado, tío ya ves tú, Vigar otra más, pero bueno no te sé, tío espera, Vigar que se me recargue algo, por favor no va a flotar a tomar por culo Vigar ¿eh? ¿y qué la hacen? hostia, que tiene la hidrobomba y todo mírala hija de puta no, pero a esa no buah a esa no la quería pillar, la verdad a la pillar otra Vigar más podían haber sido dos si hubiese pillado la primera pero bueno voy a guardar cosas y vamos a ver si Tombat le apetece salir mira, voy a probar esto a ver si se lo puedo dar a Mosilla espérate no yo creo que te sube al máximo las estrellas y ya yo creo que sirve para eso esa movida a ver si sale Tombat y brilla con un poco de suerte brilla alguien, eh, lo oigo allí lo veo Úcrates bueno ahora lo tengo rep vaya, hombre ven, full preser ven pillado impreso impreso onda te preso pues vente ya que estás ahí ala de preso lo pillé eh, lo pillé una vez en la zona de Sakurajima me salió de nivel 55 ¿quién? ¿quién brilla? ¿quién? brilla por aquí alguien ¿dónde? ah otro Júcrates la madre que lo parió bueno o vente ala pillado pero ese cabrón no sale tío uy, qué susto me ha dado que me creía que era dios me creía que era brillosa y es una alfa de mierda adiós Corirat otra vez claro hijo de uy, que me creía que se iba vaya espera, hombre espera espera Corirat a ver que viene todo dios hijo de puta quédate ahí anda vamos 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 ala pillado vámonos otro Corirat tío pero Elisabino sale la madre que la parió pero venga ya tío otro Júcrates anda que me deis por lo menos un Daedrin por cambiar ala pillado pero 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 que es esto cachondeo yo creo que si es yo creo que si es cachondeo oh wow pifan a ver hasta aquí lo pillaré pero es que me da absolutamente igual la verdad vaya hombre no tío por lo menos ya que me lo vas a dar repe dame a mosanda troco que al puto Gorirat ya lo tengo espera hombre me bajo y te reviento hijos de la gran puta que hijos de la gran puta tío imagínate que en vez de Gorirat es Elisabino y me hacen eso que me acaban de hacer buah vaya fíjate quédate ahí ovejita vaya tela otro júplate tío no tío qué mierda ala humos no sé los que tengo ya me voy a ir al volcán chicos cambio de tercio a Elisabino la dejamos para otro rato porque si no voy a tener todo el rato viendo lo mismo vamos a hacer una rutilla por el volcán a ver que pillamos de aquí que me faltan unos cuantos ese con ese tengo una cuenta pendiente si me sale ese cabrón habrá rentado el día de hoy venga va vamos a ver si nos sale restiro o pirin o yo que sé aquí hay unos cuantos que me faltan mira que me faltan bichos de aquí pues no me sale el que ya tengo y además repe que es lo más gracioso es que tócate la chorra es que tócate toda la chorra tío pero ¿por qué no te apoyas yetragón? eres tontísimo ¿o qué? ala pillado mira que me faltan pal de esta zona pues toma otro que el signis vámonos a la otra zona del volcán venga por aquí por aquí por aquí por esta zona aquí está Ragnahok también venga va a ver si me oh hostias vale pues ya merecido la pena simplemente por Ragnahok ya merece la pena vaya espera que me lo mata la yetragón espera 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 tranquilidad vamos venga un 3% nada más es que no le he quitado casi vida a ver espérate Ragnahok vente para acá hombre vente vente para acá ven a estos espera es este el brilloso si voy a matar unos cuantos porque si no tío vale venga quédate ahí Ragnahok bien pillado ala nuevo brilloso Ragnahok de los que más ilusión me podrían hacer de esta zona fíjate tú como lo llamaría esto suerte dos Ragnahok seguidos chócate los cojones tío mierda espera o sea falta de uno toma dos ala chillado pues nada ya tengo dos mucho júcrates mucha oveja y muchos sus muertos pero tomba no sale tío Más pues nada tomba no pero los demás Más, los que quieras. Ya tengo tres de presos. Tres tengo ya. Cuatro, perdón. Cuatro. Por lo menos está Edrin. Lo tengo, pero solo tengo uno. No es tanto Kukraten, ni de preso, ni su puta madre. Ah, la pillada. Vale, quiero hacer una movida. Espérate. Esto. Transportador de demolición de PAL. Tengo que hacer placas de circuito. Espérate. Y ahora, transportador de demolición PAL. ¿Dónde pongo yo esto, tío? Es que tengo que reorganizar la base, la verdad. Vamos, ayúten. Es por probarlo, eh. Adiós. ¿Esto qué es? A ver. Y yo cojo y pongo aquí... ¿Cuál es la peor oveja de estas que tengo? Mira esta. Ah, pues sí. Sí que te dan los objetos raros, ¿sí? Hostia. Pues toca hacer demolición de oveja, eh. Tengo que hacer demoliciones. Es que tengo que ir quemando ya, tío. Tengo que ir triturando algunos de los brillosos. Mira, esta es una mierda. Esta es otra mierda. Esta es otra mierda. Esta es otra mierda. Esta... ¿Pero qué estáis guardando las movidas? Dejad que las coja yo, anda. Dejad que las coja yo. No me toquéis los botones, por favor. ¡Hala! Están peleando allí, eh. Esta tiene cuatro, pero me la pela. Me la pela. ¡Hala! ¡Hala! Y ahora... Espérate. Ordenamos. Así, por lo menos, tío. Que sí, que estoy triturando brilloso. Que lo sé. Pero por lo menos no me ocupan tanto espacio, tío. ¿Para qué quiero tantos? Que al final es todo lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buah, la están liados. No saben a qué se les viene encima. ¿Y qué le hacemos? Los Júcrates. Fíjate. Un poco como un corredor. Toma, pa' ti. Y de momento así, venga. A ver. Mira, plumas valiosas. O sea, me va a sacar una pasta, ¿no? A ver. Más. Probablemente puedo triturar un par. Este, que es una mierda. Este. Ah, pues está bien esto, ¿eh? Porque por lo menos te dan los objetos. ¿Sabes? Mocillón no. Mocillón no se va. No me da la gana. Se va este... Y este. ¿Por qué me ha dado una lechuga? Ah, que se la han dejado por aquí, por el suelo. Más. Humos tengo... Cuatro y cinco. A ver, ¿qué más? Tifan tengo unos pocos también. Son cuatro, cinco y seis. Toma, este fuera. Y este mismo. Como trituro brillosos, ¿eh? Como trituro brilloso. Flipa. ¿Qué más? A ver, depreso. Voy a triturar un depreso. Mira, este. No, este. Que es torpe. Hostia, cremí. Se viene, ¿eh? Se viene. Espera, voy a ordenar porque me hago una paranoia. Y eso, what the fuck. La mesa nueva. No la había hecho hasta ahora porque digo, ¿pa' qué voy a triturar? Pals. Paso. Pero, es que los brillosos, ¿qué hago si no? Prefiero vender... O sea, prefiero triturarlos y vendo lo que me den. ¿Sabes? Mira, este fuera. Este fuera. Este fuera. Este. Mira, mira, mira. Voy a sacar una pasta de aquí. Pero, ¿qué cojones? Toma, come, y el dragón. Józatela. A ver, más. Pollito voy a triturar uno. Este. Lizmung voy a triturar un par. Este y este. A ver, cremys. Mira, este fuera. Este fuera. Lo mismo. ¿Qué más? Puzzler. Hostia. No tengo ni uno con habilidad en rojo. Mira, este fuera. Este fuera. Tú fuera y tú fuera. Madre de Dios. Escúchame. Escúchame. Compréndelo. ¡Tocomoco! ¡Hombre! Toma. 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 Fuera y fuera. Allá van, allá van. Allá van. Joder. A ver. Floppy. Son tres, cuatro, cinco, seis. Pues mira. Toma. Toma. Y toma. Rizla. Toma. Toma. Y toma. Y toma. Hangyu. No, pero este no. Me he equivocado. Aunque lo podría triturar, porque realmente no lo quiero para nada. Vaya, fuera. Fuera. Fuera y fuera. Espero no liarla y triturar algo que no quiero triturar. Nightwing. Fuera. Fuera. Ribuni. Fuera. Y fuera. Fuera. Y fuera. Dinamot. Fuera. 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 Arsox. Fuera. Aunque este es el primero que tuve, pero me da igual. Fuera. Fuera. Y fuera. Ahí tengo que tirar otro más. Fuera. Dumut. No, Dumut de momento no. Club Moon. Fuera. Hostia. Fuera. Fuera. Y fuera. Fuera. Míralos, míralos como van en la cinta, ¿eh? A ver, Galclaw. ¿Qué será que no tengo? Fuera. 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 Y fuera. Robin Whale. Son cuatro y cinco. Este fuera, que es una puta mierda. Este fuera. Y me va a quedar este, este. Y este fuera también. Gorirat. Este fuera. Elisa B. O sea, no. Bigard. A ver. Fuera. Me voy a inflar a dinero, ¿eh? Fuera. Fuera. A ver, Swiss. Madre mía, la de Swiss. No tengo con habilidades malas. Mira, este fuera. Fuera. Voy a dejarlo ahí. Este fuera. Este fuera. 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 La de impulsividad es como común. Fuera. Fuera. Y fuera. Más. Univolt. A ver. Anticonflictivo. Ese fue el primero que tuve, pero... O este. Este fue el primero que tuve. Pero me ayuda la picha. Dazis. Tengo cuatro. Pues este fuera. Y este fuera. Turfenterra. Fuera. Fuera. Y vale. Me quedo esos dos. ¿Qué más? El Cygnis. Voy a triturar uno, por lo menos. Mira, este. Fuera. ¿Qué más? Rayero. Positiva. Mi ritmo. Fuera. Mi paciente. Fuera. Vale. De momento así. Y creo que ya estaría. Sí. Tengo aquí a los Mimops. Puedo triturar uno con glotonería. Venga, va. ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre de Dios! Vamos, coge. Coge cosas. Venga, que tú puedes. Vamos. Sí, que voy a coger. Sí, tengo el inventario al máximo. Espérate. No, pero vosotros no transportéis esto. Hijos de... Están más moviendo mis cosas. A ver. Esto no. Esto no, coño. Ahí va. Me han dado anillos y de todo. Tía. Espérate, Dictoys. Que tengo la pija hecha un lío ahora mismo. Flipa. 136 pelajes de estos. 47 de estos. 44. 111 plumas. ¡Guau! Viene a vender. Hola, chato. Te traigo muchas cosas. Mira. 111 plumas. 83.000 y pico. 136 de estos. 68.000. 28.000 y pico. Y los corazones estos, espera. ¿Cuánto? 39.000 y pico. Joder. Mira, anillo de sello, anillo sella tierra, tal, 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 tal. Todo eso, pa' ti. Ahí va. Y esto. ¿Qué pasó? ¿Qué? Pero, ¿y ese? Ah, que han venido desde allí. ¿Qué pasó? Toma, por listo. ¡Hala, lo he desintegrado! No, hombre, no. Que a este ya lo tengo, tío. Pero, por favor. Estoy aquí, Evan Wick. ¿A cuál le he dado al brilloso? No, claro. Vale, vale, relax. ¡Vamos! Venga, vale, píllalo. Venga, vale, píllalo. Vale, vale, píllalo. ¡Qué tifollan! ¡Ojo! ¡Espera! Tengo una idea. ¡Sí, todos! Ahora sí. Ahora podemos pelear tú y yo. ¡Qué coño! ¡Jesús Cristo! ¡Vamos, Goffin! ¡Quédate ahí! ¡Hala, ha pillado! ¡Vamos, nuevo brilloso! ¡Sí, señor! ¡Me falta Blazkowd! ¡De esta zona! Pues nada. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién brilla? ¿Quién? No, tío. ¡Pero darme a tombar! ¡Joder! ¿Quién brilla? ¿Quién brilla? ¡Bien! ¡Por fin! ¡Le ha costado! ¡Madre de Dios! Te vas a llamar... Así. ¡Hala! Bien. Favorito de momento. Vente un momentín al equipo, amigo. ¡Hala! Tazemu, chetao para la velocidad. Y con cuatro estrellas. Flipas. Todo. Así. La velocidad de trabajo no hace falta. ¡Vamos, Blazkowd! ¡Aparece te brilloso, hombre! Yo creo que ya está bien. ¡Vamos! 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 ¡Aparece! 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 ¡Vaya tela! ¡Me cago en tus tripagumos! Pero así te lo digo, ¿eh? Pero ese cabrón no sale, tío Anda, que vaya tela No, tío Vamos, se quedará, digo yo Se quedó Otro puto de preso Es que no me jodas, tío Ala Pero Tomba no Eh El gato de los cojones No, tío Otro Goffin Otro Goffin Pero el puto Blashdown no sale Vaya Ala, ha pillado Vámonos Meh Joder, tío Blazehole De verdad Blazehole no sale Ragnaropan 3 ya, eh Blazehole no sale Ragnarop 3 ¿Qué? ¿Qué te pasa? A ver Alá, ha pillado Vaya mierda, tío Pero no, hombre, no Hijos de puta Darme a Blazehole Es el que me interesa Ah, la ha pillado Venga ya, tío Ya tengo 3 de estos Bueno, si lo pillo Bueno, si lo pillo Nada, ha pillado Vaya mierda Vámonos Sí, hombre Sí Blazehole Espera Venga, píllalo Vámonos No Píllalo, por favor No lo quieres pillar Ahora que me sale No lo quieres pillar Quédate ahí, Blazehole Te tiro una definitiva, eh Me da igual Alá, ha pillado Sí, hombre Sí Blazehole brilloso Menos mal Que le ha dado la gana salir Ah ¿Qué? No lo puedo ver Otro Ragnarok Pero bueno Ha cogido el gustillo, eh Venga, va Ya que estás aquí Venga, va Ya que estás aquí Venga, va Ya que estás aquí De nivel 55 Su puta madre Ah, la ha pillado Let's go Venga, va Vámonos a la Petro Luego le vamos Y le compramos a Mosilla Unas Unas pocionacas Y se las damos todas Blano de armetralladora Galil Uno Ah, tío No me da planos legendarios Macho Supongo que esto tendrá un límite O sea, yo le empiezo a dar pociones a Mosilla Y llegará un punto que me dirá Ya no le puedes dar más Ah, ya no me deja Mira Hasta ahí No le puedo dar más De las de ataque Y hasta ahí las de defensa también Y hasta ahí las de vitalidad O sea, Mosilla se ha quedado con 1.212 de ataque 928 de defensa Y 4.832 de salud Pues es poquito A ver, es que Para este pal ¿Qué quieres? Hasta aquí Puedo leer por hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!